¿Cuántas veces te han dicho en los últimos meses así es la vida? Piénsalo porque seguramente muchas más de las que pensabas. ¿Por qué tiene que ser así la vida? ¿Por qué te han hecho creer que tienes que renunciar a que las cosas cambien? Hay miles de personas que están tan cansadas como tú de que les digan que así es la vida, que se tienen que conformar, que acepten que destinar el 50% de tu sueldo al alquiler es lo normal, que hay violencia machista, que hay homofobia, que hay transfobia, que asesinan a más de 30.000 personas en Gaza porque es que así es la vida. Sé que hay miles de personas que quieren que la vida sea, que no se resignan, que no se conforman, que van a pelear para que la vida sea, para que la vida sea libre de violencia contra las mujeres, para que la vida sea en paz para el pueblo de Gaza, para que la vida sea vivible, con tiempo libre, con tiempo para vivir y disfrutar, para que la vida sea libre de LGTBI-fobia en el trabajo, en las calles y en las casas, para que la vida sea feliz, para que la vida sea justa, donde no siempre ganen los mismos, para que la vida sea posible para soñar, para creer y para cambiarlo todo, para que la vida no sea lo que hasta ahora ha sido para la gente común, para que la vida sea. Gracias a toda la militancia que estáis llenando las calles de esperanza, de lucha, de futuro, de vida. Gracias por poner toda vuestra fuerza para que la vida sea. Sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!